Y bueno, vamos ahora al apartado de las deducciones autorizadas. Si ustedes ven el esquema de la formulita que vimos en un principio, pues era ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas. Vamos a entrar a pormenores de esto, de los aspectos que hay que tener presentes para poder deducir. Esas deducciones autorizadas, pues les vamos a dar efecto ahora hasta la declaración anual, salvo que haya sido SAS, por ejemplo, o SC, que ya las disminuísen desde pagos provisionales. Pero bueno, si no, pues hasta que tengamos la anual, vamos a poder dar efecto a todas las deducciones autorizadas de la persona moral. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos aquí. Miren, en primera tenemos aquí unos cuadritos para ver qué es lo que puede deducir la persona moral. Y en el primero encontramos que puede deducir el costo de lo vendido, puede deducir inversiones, con las reglas de las inversiones, obviamente, y puede disminuir gastos, gastos, y puede disminuir también otros. Ahí en otros estamos clasificando las devoluciones, descuentos y bonificaciones, que no entrarían en los anteriores, por eso los llevamos a otros. Devoluciones, descuentos y bonificaciones, créditos incobrables, aportaciones de fondos de pensiones y jubilaciones, el ajuste anual por inflación deducible, y los anticipos y rendimientos que aplica aquí, por ejemplo, la SC, ¿verdad? Entonces, esos ni son inversión, ni es costo de lo vendido, ni son gastos, por eso lo mandamos a un regrosito que le estamos llamando otros. ¿Ok? Ahora, punto dos, siguiente cuadro, ¿Qué requisitos deben cumplir eso que podemos deducir? Bueno, clasificamos aquí en requisitos generales y requisitos específicos y requisitos de pago. Entonces, vamos a ver esos tres tipos de requisitos, los generales, los específicos y los de pago. Y, por último, el cuadro último de los no deducibles, ¿Por qué no son deducibles? Bueno, ya sea por no reunir requisitos fiscales o por ley. Es decir, porque la ley expresamente así lo estipula, ¿Verdad? Y eso que la ley estipula o contempla puede ser no deducible en forma parcial o total. Entonces, esto es lo que tenemos dentro de las deducciones y es lo que vamos a echarle un ojito a los aspectos sobresalientes que debes tú de revisar. Ahorita en el cierre, pues para que tengas un cierre de éxito, un cierre bien hecho, ¿Verdad? Contemples todo lo que debas de contemplar. Requisitos de las deducciones. Requisitos generales. El primero, el primero y el que luego descuidamos es el de la estricta indispensabilidad. Artículo 27, fracción primera. No olvidar que los requisitos de las deducciones están en el artículo 27 y las partidas no deducibles están en el artículo 28. Entonces, este artículo 27, fracción primera, nos habla de la estricta indispensabilidad. Y bueno, pues tampoco hay una definición en renta, un reglamento, un código ni un lado, de lo que debemos de entender por estricta indispensabilidad. Los tribunales se han manifestado al respecto también y han dicho que el carácter de indispensabilidad se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa. Es decir, debe tratarse de un gasto necesario para el cumplimiento en forma cabal para llevar a cabo sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio de tal manera que de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de estas. Es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se deberá de estimular la actividad de la misma, viéndose en consecuencia disminuido sus ingresos en superficie. Entonces, estricta indispensabilidad, el gasto lo será cuando, o sea, será estrictamente indispensable cuando sirva para conseguir el objeto social de la empresa. Si yo, por ejemplo, me dedico a la compra-venta de equipo de cómputo, pues indudablemente un gasto estrictamente indispensable va a ser que yo pague, por ejemplo, los fletes para que una empresa fletera me traiga las computadoras de la fábrica a mis oficinas, a mi planta, a mis instalaciones, cuando las voy yo a vender. Obviamente que si no erogo ese gasto, que es estrictamente indispensable, pues no podré llevar a cabo el objeto de la sociedad, no podré vender, no podré conseguir ingresos, ¿no? Entonces, los tribunales han dicho, es lo que debes de entender como estrictamente indispensable. Todo gasto que te ayude a conseguir tu objeto social para que puedas tú generar los ingresos correspondientes, ¿no? Y bueno, esto está ligado también, desde luego, con el funcionamiento de la empresa. Si no erogas tú esos gastos, pues no estarás llevando a cabo un funcionamiento correcto de tu empresa, ¿no? Entonces, es lo que debes de considerar. Esos gastos que tú efectuaste durante el ejercicio son estrictamente indispensables, porque luego creemos que contener el CFDI y el pago, y el pago de ese CFDI ya, ya, cien por ciento deducible, y perdemos de vista la estricta indispensabilidad. Y es por eso que les comentaba yo hace un rato, ¿no? Que luego perdemos de vista esto, ¿no? Recuerdo, hace muchos años cuando trabajé en Hacienda, era Hacienda todavía, no era todavía asado. Revisamos una empresa que tenía por ahí la compra de un boiler, compra e instalación de un boiler. Ok. Y esta empresa, no recuerdo, bueno, su giro era de vender telas, poliéster, terlenca, todo tipo de telas. Entonces, por ahí, dentro de los gastos, se encontró ese concepto, compra e instalación de boiler. Caray, ¿para qué quieren boiler de esta empresa? O sea, este era mi cosa pequeña. Se, se ahondó en la revisión y se encontró, pues, que ese boiler no fue instalado ahí, en la empresa. Porque no, no existía. Pedimos, ve, a ver, muéselo, ¿dónde instalaste el boiler? No, pues no. Nunca lo demostramos. Resulta que había sido instalado en la casa de uno de los socios. Entonces, obviamente, que existía el pago, existía la factura en ese tiempo, no había todavía CPDI, se cumplía con eso. Pero se estaba perdiendo de vista la estricta indispensabilidad, que fue lo que nosotros, como auditores de Hacienda, nos dimos cuenta y lo observamos, ¿no? Pues, vean, hoy en día es exactamente lo mismo. Puede estar el pago, puede estar el CFDI, pero, pues, analizándole, no es estrictamente indispensable ese gasto, porque no sirvió para la obtención del objeto social de la empresa. No sirve para generar el ingreso. Entonces, cuidado. Pero, en tu empresa, con tus clientes, puedes tener, seguramente tienes mucho de estos gastos, ¿no? Que no son estrictamente indispensables, sin embargo, se pagaron con cuenta de la empresa, están registrados en la cuenta de la empresa, pero nada que ver con el objeto social. Cuidado. Cuidado, porque si la autoridad se da por ese lado, pues nos va a agarrar en varias situaciones. ¿Ok? Y bueno, hace la excepción aquí de los donativos que tú des, que en un momento dado sí son deducibles, pero no son estrictamente indispensables. Hay que respetar los topes del 7% sobre la autoridad fiscal, el 4% si se lo das a la relación de Estado-Municipios como donativo, etcétera. Pues aquí está la excepción a la regla, ¿no? Estos gastos donativos no son estrictamente indispensables, pero sí son deducibles, cumpliendo con los requisitos que se lo des a entidades autorizadas a recibirlos, por ejemplo, ¿no? Y que no exceda de este, de esos porcentajes. En cuanto a los pagos mayores a 2.000 pesos, artículo 27, fracción tercera, nos dice que todos los pagos que hagamos debe de efectuarse mediante transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, monedero, ¿verdad? Y salvo que sean menores de 2.000 pesos, ¿no? Si son menores de 1.000 pesos, sabemos perfectamente que se pueden pagar en efectivo. Y aquí hay una regla de resolución miscelánea que nos puede ayudar. Y nos dice esta reglita que esto va a aplicar, va a aplicar cuando haya un flujo de efectivo, cuando haya entrega de una cantidad de dinero, que lo pagues mediante cheque, transferencia, tarjeta, etcétera, ¿no? Pero que habrá casos en que no se pague en esta forma, sin embargo, se dé por cumplida con la obligación. Y bueno, tenemos ahí la compensación. Yo te debo, tú me debes. Compensamos saldos, realizamos un acuerdo ahí de compensación privada, sin necesidad de protegerizarlo, donde se señale qué facturas me debes, por qué importes, qué facturas se debo yo, por qué importes, total que me debes tú, total que me debo yo. Y acordamos la compensación. La compensación. Se paga únicamente la diferencia. O si es exactamente lo mismo, pues ya, ahí queda, ¿no? Y el acuerdo de compensación sería el elemento para soportar esa operación. Y aquí, pues no hay flujo efectivo, no hay transferencia, no hay pago con cheque. Sin embargo, este, vamos a suponer, fue una operación por 30 mil pesos de compensación. Perfectamente de los cifras. De acuerdo a resolución miscelánea, regla 3313. ¿Ok? Entonces, bueno, si tenemos operaciones de este tipo, no esperen ver ustedes ahí la preferencia cheque, sería soportada con algún otro documento, como en el caso de la compensación, con este acuerdo a que nos refieren. De la gasolina, bueno, la gasolina, artículo 27, fracción 3, también sabemos que debe de pagarse en, con cheque, transferencia, etcétera. O sea, sistema financiero, aun cuando no exceda de los dos mil pesos, trescientos pesos, quinientos pesos que cargas el tanque, debe de ser pagada con transferencia, con cheque, con tarjeta, para que sea deducible. Y hay una excepción, que la pusimos aquí únicamente para que la tuviera presente, pero aplica esto para RIF, no aplica para personas morales. El RIF, si en un momento dado, puede pagar en efectivo. Dice, los contribuyentes del RIF podrán efectuar la deducción de las cirugías pagadas en efectivo, cuyo monto sea igual o inferior a dos mil pesos por la adquisición de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres que utilicen para realizar su actividad, siempre que dichas oficinas estén amparadas con el CFDI correspondiente por cada adquisición realizada. O sea, ¿Cuánto cargas de gasolina? Mil pesos. ¿Lo pagas en efectivo? Perfecto. No hay problema, pero debes de recabar el CFDI correspondiente. Y aquí hay otra regla de resolución miscelánea que te dice que si lo pagas con monedero electrónico, ¿Qué requisitos debes de cumplir persona moral para lograr la deducibilidad de esa compra de combustible? Regla 3317. El combustible pagado con monedero electrónico se podrá deducir así como las comisiones y otros cargos que cobra el emisor del monedero por sus servicios con el CFDI y el complemento del estado de cuenta de combustibles para monederos electrónicos autorizados por el SAT que acompañe el CFDI que expiran los emisores autorizados. La deducción por la adquisición así como el acreditamiento de los impuestos trasladados podrá realizarse hasta que el contribuyente adquiriente del combustible cuente con el CFDI y el complemento hasta por el monto que ampare el mismo. Una reglita por si tu empresa está pagando con monedero electrónico pues debes de contemplar esta regla 3317 para que veas cómo va a lograr la reducibilidad cumpliendo con estos requisitos. Pagos a través de un tercero una figura también muy utilizada tú mandas a un tercero a efectuar compras en tu lugar le puedes dar dinero por adelantado se lo puedes dar después de que compre todo existen las dos variantes aquí. El artículo 41 del reglamento te lo menciona y dice que cuando el contribuyente efectúa erogaciones a través de un tercero excepto tratarse de contribuciones viáticos o gastos de viaje desaparece no está permitido deberán expedir cheques nominativos a favor de este o mediante traspasos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones de crédito o casos de bolsas o la cuenta abierta a nombre del tercero y cuando dicho tercero realice pagos por cuenta del contribuyente estos deberán estar amparados con comprobante fiscal a nombre del contribuyente es decir tú por ahí celebras un contrato de mandato con un tercero y mira necesito que me vayas y me compres todo esto ya la lista cómpratelas este págalas con tu dinero y yo te voy a reembolsar después que tú me traigas los comprobantes a mi nombre a nombre de la empresa voy a hacer la cuenta voy a sumar y voy a ver que son cuarenta y un mil ciento treinta punto cuarenta y cinco bueno pues te voy a hacer un un este un cheque en la transferencia por esa cantidad exactita con pesos con pesos y centavos este para que yo logre la deducibilidad de esos comprobantes que erogué pues a través de un tercer está permitido eso de acuerdo al artículo cuarenta y uno del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta ¿no? pues muy bueno muy bueno porque luego recorrimos a ese tipo de situaciones y bueno si cumplimos con esto podemos deducirla sin ningún problema otro requisito general de las deducciones ojo es que estén debidamente registradas en contabilidad de acuerdo a la fracción cuarta del artículo veintisiete y el reglamento en su artículo cuarenta y cuatro te complementa la idea antes esto de la fracción cuarta de ley pues se complementa desde luego con el artículo veintiocho del código fiscal y el artículo treinta y tres del código fiscal que son los que dicen cómo debemos de llevar la contabilidad electrónica todos los requisitos que debemos de cumplir pero también el artículo cuarenta y cuatro juega un papel importante señalando que para efectos del veintisiete fracción cuarta de la ley de renta se entenderá que se cumple con el requisito de que las deducciones estén debidamente registradas en la contabilidad inclusive cuando se lleven en cuentas de orden habrá ciertas operaciones habrá ciertas situaciones que no entren en cuentas de balance ni en cuentas de resultado entonces para que cumbras con el requisito de que esté debidamente de que esté en la contabilidad puedes usar cuentas de orden para ese tipo de operaciones déjame imaginar la la Cufin por ejemplo la Cuca pues no hay una cuenta contable que las contenga entonces puedes tú meterlas en cuentas de orden para cumplir con el requisito de que esté debidamente registrado en la contabilidad de esa situación y así como estas otras muchas otras más puedes utilizar cuentas de orden ok y con eso pues cumples con ese requisito artículo 27 fracción quinta muy importante este artículo esta fracción nos habla de cuando haces pagos que causan retención retención a cargo de un tercero y que tú estás obligado a retener esa cantidad pues y a enterarla al fisco para que logres la deducibilidad del concepto que estás pagando y bueno ahí encontramos a los salarios honorarios arrendamiento pagos a extranjeros con fuente de riqueza ubicada aquí en México y algún otro por ahí ¿no? entonces tú persona moral presidente de México retienes y enteras el impuesto correspondiente y en un momento dado puedes aplicar tratados para evitar la doble tributación si estamos hablando de extranjeros con fuente de riqueza aquí en México puedes aplicar tú esa tasa menor que en un momento dado puede contemplar el tratado porque la ley a la mejor te dice 25% retenle y tú como buen contador revises el tratado que tenemos con ese país para evitar la doble tributación y encuentras que dice que es un 10% un 15% nada más ah bueno en lugar de aplicar la deducción o la retención mejor dicho que marca la ley puedes aplicar la que está en el tratado y en un momento dado si la autoridad te dice oye ¿por qué retuviste el 15% en lugar del 25% aquí la ley de renta te dice que debe ser el 25% ah bueno tú le vas a decir porque apliqué tratado para evitar la doble tributación y aquí te contempla que es un 15% por ejemplo ok si no retenemos y enteramos estamos en peligro de la deducibilidad de ese concepto y fíjate contador un artículo también muy importante del reglamento que nos da un beneficio es lo que hay que revisar porque a lo mejor tú en ese mes que retuviste tienes que enterarlo no lo hiciste no lo hiciste y ya se acabó el año y ahorita en diciembre te das cuenta de esto dices si yo en agosto este vino un extranjero prestó un servicio aquí en México se fue y le retuve conforme a ley por ejemplo el 25% pero no lo enteré al mes siguiente porque no tuve el dinero te estás dando cuenta ahorita después del chequeo que estás haciendo entonces el artículo 54 del reglamento dice mira no te preocupes tú eso esos honorarios que le pagas al extranjero por ejemplo pues no los has deducido porque todavía no has presentado la declaración anual entonces dice de acuerdo a este artículo 54 del reglamento se pueden enterar las retenciones a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual o sea tú tendrías hasta el día 31 de marzo para enterar eso que en agosto en septiembre es lo que dije no lo enteraste ok pero debes de actualizar ese monte dice el 54 debidamente actualizadas y con recargos y de manera espontánea o sea que no te lo requiera la actualidad porque si no pues ya no va proceder esto ya va a haber multa y demás dice y no se considera que se incumple con el artículo 27 fracción 18 de la ley si existe requerimiento se generará una multa independientemente de la actualización y recargos pero la deducibilidad del concepto debe imperar sí sí ya no le estás causando ningún daño al fisco no tiene por qué no permitir permitirte la deducibilidad te lo debe de permitir pagando tú la multa recargos y actualización pero bueno vamos a ver que no vamos a suponer que no nos requiere yo en marzo ya enteré esa cantidad bueno sin broncas eso pago que yo hice al extranjero es perfectamente deducible ¿no? conforme a ley eso que yo retuve en agosto lo debería de pagar el 17 18 de septiembre pero conforme al reglamento nos dan chance hasta marzo del año siguiente para que yo entere esas prevenciones y logre la deducibilidad entonces importante este artículo de reglamento contraverso luego ¿qué requisitos debemos de cumplir para lograr la deducibilidad de los salarios? es uno de pero Gracias.